Música ¡Gracias! 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 ¡Eso es muy bueno! Venga, venga, venga. Corre, 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 corre. Acero el primo, acero el primo. Acero el primo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Venga, venga! ¡Viva! ¡No te pido! ¡No hay problema! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No como con la pelota! ¡Venga, venga, venga! ¡No hay chance basura que mata la liga! A nivel de béisbol tienen que hablar con nosotros. Jejeje.